Muy buenas tardes, es martes, acá en China, me acompaña Mr. Yu, nice to meet you sir. Estamos en LGMG, con quien acabamos de firmar un memorándum para hacer una inversión de 5 billones de dólares en Nuevo León. Va a llegar toda una cadena de suministro que tiene que ver con construcción, maquinaria, equipo, elevadores y atrás. Todo esto se va a producir en la futura planta de Nuevo León, con miras al mercado local y al mercado norteamericano. Hoy tuvimos una reunión muy importante para celebrar este acuerdo. Esto traen mucha prisa, ya quieren el mes que entra empezar, para el año que entra tener estas fábricas enormes de un gigante asiático que es líder, número uno en construcción. Y estas montacargas y elevadores que ven detrás, los vamos a empezar a producir en Nuevo León. Así que puras buenas noticias en esta gira por Asia, Japón y sobre todo con una inversión tan grande tipo Tesla de 5 billones de dólares. De hecho nos decía aquí el presidente de LGMG que ellos ayudaron a construir.